La princesa Leonor abandona España con la fecha más especial en su agenda. Ya sabe cuándo volverá. Los poco más de diez días que pasó la princesa Leonor en España durante el receso de otoño le permitieron volver a pasar tiempo con sus padres, además de ser la gran protagonista de los premios Princesa de Asturias, en un fin de semana tan agitado que terminó con la heredera al trono acuciada por una gastroenteritis. Pero no todo salió mal en la estadía de la princesa Leonor que pudo compartir con su hermana, la infanta Sofía, esa compañera a la que tiene lejos desde hace casi dos años y a la que no volverá a ver a diario hasta los próximos dos. Este domingo ya con sus 17 años a cuestas los festejó en la absoluta intimidad el 31 de octubre, la princesa Leonor pegó la vuelta a Gales para el penúltimo tirón de su formación en el Bachillerato Internacional del UWC Atlantic College. Ocurre que su regreso a España está previsto para el 9 de diciembre, en el receso que le permitirá pasar Navidad y recibir el Año Nuevo junto a sus padres. Durante esa visita a España no hay una actividad prevista para la agenda de la princesa de Asturias por lo que es probable que apenas se la pueda ver durante las imágenes de Navidad que compartirá, como cada año, la oficina de prensa de la Casa Real. La princesa Leonor retornará a Gales el 4 de enero, para ya concluir su etapa educativa en la prestigiosa institución del Reino Unido, que confirmó para el 20 de mayo la ceremonia de graduación. Se descuenta que el rey Felipe, la reina Leticia y la infanta Sofía asistirán al encuentro, para acompañar a la heredera del trono. Mientras se especula con que la princesa Leonor continuará sus estudios universitarios en España, siguiendo los pasos de su padre, que se graduó de la Autónoma de Madrid, es un hecho que la infanta Sofía ingrese a WC Atlantic College, llegales para seguir el camino de su hermana mayor. Claro, para eso hay que esperar a que concluya su etapa de la educación secundaria obligatoria, ESO, en el Colegio Privado Santa María de los Rosales.